Hey que tal a todos gente, welcome to Fredbears, así se llama el juego y pues nada gente, no voy a extender mucho esto, espero que estén muy bien, espero que se la pasen muy bien viendo este videito Por favor si les gusta el contenido, dejen like, suscríbanse y comenten para más, quiero llegar a los 20.000 suscriptores antes de diciembre, vamos al juego Vale, vale, empezamos con un telefonito Hola, William Afton, estoy hablando con William Afton, si, y tu eres, estoy llamando del storage y del almacén de rentas, desafortunadamente no tenemos negocios Y vamos a vaciar todo el lugar, por el exceso de ítems, de cosas en tu unidad, osea el almacén está demasiado lleno, el almacén de William Afton, entonces quieren que saque cosas de ahí Básicamente es lo que he entendido, eh, me puedo mover, a continuo, ok Vale, 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 está, está curioso este juego, eh, osea de empezar ya te pone contexto y te manda a un lugar random, básicamente Osea esto ya es increíble, ¿no? Ok Almacén y rentas Eh, bueno Pequeña animación Ah, ok, vale Al parecer se maneja con el cursor Ah, no Eh, vale, vale, juego, juego curiosito, eh Tengo linterna, no tengo linterna Puedo abrir cualquier cosa, no puedo abrir cualquier cosa Vale, 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 vale Eh, mínimo Eh, me dices ¿Cuál es el mío o qué onda? Ah, ok, tab Encuentra la unidad de almacén Vale, me imagino que va a ser esta, ¿no? Eh, pusimos la llave de la unidad en el escritorio frontal Ah, ok Eh, me imagino que se interactúa con el click, ¿no? Pues no Ok, puedo correr Eh, el hecho de poder correr Me, 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 no sé, a mí me pone un poco nervioso Vale, vale, tiene que estar, eh, lo que es la llave Sí, ¿verdad? Perfecto Llevar Y de aquí no me puedo robar nada, ¿verdad? Vale, vamos a poner la llavecita en la unidad esta de acá Perfecto, a ver Notebook Eh, se actualizó la libreta Eh, encontrar mis pertenencias, básicamente Vale A ver, tienes cositas por acá, eh William Afton Tienes, tienes cositas por acá, se nota Eh, Fredbear Un lobo No sé si es un lobo o un zorro Y Spring Bonnie Bueno, a ver, había más personas en el canon, seguramente Amigo, das un mal rollo tremendo, eh Vale, vale, vale Ok, hay cositas Scrapped log O sea, básicamente, estuvo poniendo Eh, etiquetas a las cajas para cuando se empacan, ¿no? Seguridad Vale, no parece que puede entrar por ahí Ok, y ustedes Ustedes, eh Eh, ¿qué es esto? Bonnie Eh, vale Bonnie animatrónico Ok, ok Ya entiendo Hola Este, este cabezón de acá me da miedo, eh Me da, me da bastante, bastante mal rollo Foxy Vale A ver, yo creo que tengo que ir haciendo eso con todas las cajas, básicamente Bueno, a ver, es lo que yo, yo pensaría, ¿no? Peluches O sea, tiene que ver que estos peluches también me van a besar un ratito ahí cuando me salte en la cara, ¿verdad? Esto de acá Scrapped es como chatarra Este de acá, ¿no? Que no alcanzo a leer, ¿qué es? ¿Qué dice? Ah, Fredbear, vale Vale, a ver Ya, ya es todo, ¿no? Bonnie Eh, Foxy Eh Creo que ya es todo lo que tengo, ¿no? Ah, vale Que eso me faltaba Es en serio Ok, ya con eso Eh Creo que la puedo usar, ¿no? No la Escucha algo, ¿no? A ver Vamos a ver Hay algo por ahí, eh Cuidadito Cuidadito Opa ¿De? Eh Bueno Eh Si creo que Tengo que ser un poco más rápido Y yo Opinaría que tengo que ser un poquito más rápido Me agarró Me agarró por No ¿Es en serio que tengo que Volver a hacer todo de vuelta Después de morir? Ok, ahora sí Vamos a ver Que Que tecla me pone Vale Tiene que ser rápido Ese Vale Perfecto ¿Ahora qué hago? Vale, vale Seguridad Pero Ok Pensé que no sabría, amigo A ver Les iba a decir Pero ábrete, por favor ¿Ahora qué hago? ¿Qué quieres, capesona? ¿Qué quieres, capesona? Ok Ahora tengo que sobrevivir aquí Increíble Vale, vale ¿Qué dice? Ah, ok Fredbear animatronic Este animatronic fue idea de Henry Ok, vale, vale Me voy a saltar todo eso Estatus funcional Es sensible a la luz Vale Bonnie animatronic Creo que a este no lo tengo que alumbrar Vale, dice Según eso Que la luz aquí es el único lugar donde funciona Reboot power Reboot ventilation Tiene pinta de que esto va a ser muy complicado Escucho a alguien Y no el conejo, pero Ok 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 Ok, me mató Vale Solo lo de baby Que ya sabemos Apagamos la luz Y ya está Vale Apagamos la luz Se vuelve a prender Y ya no está ahí Puedo cambiar el horario Del reloj, amigo Ah, ok Oh No Oh No O sea O sea con Básicamente con baby Tengo que apagar la luz Con Bonnie Le cierro la puerta Y a este cabezón Lo alumbro Vale Y mientras tanto Me imagino que tengo Lo que es energía limitada Y todo, ¿no? ¿Cómo hago los reboots? O sea, me imagino que ¿Sabes cómo hacer todo esto? Vale, creo que entiendo Cómo funciona todo ¿Viene alguien? Ok El conejo Cerramos Hola ¿Todo bien? Ah, bueno No se había ido Es increíble este juego Bueno, ¿cómo sé cuándo se va? Y lo del reboot Aún no sé cómo funciona Pero bueno Lo iré Lo iré descubriendo por ahí No tengo idea Sinceramente ¿Tú tienes idea De lo que estoy haciendo acá? Yo tampoco, hermano Ah Los peluches Tiene pinta De que En cualquier momento Me va a saltar uno De esos cabezones Y me voy a morir, ¿eh? Ah Hola Ah, tengo que esperar A que esto se haga Ok O sea, tiene que estar Prendido eso Para poder Que se esté haciendo No sé No entiendo nada De verdad Ok Viene Bonnie Viene Bonnie Yo creo que Tienes que esperar A que esté en la ventana Y le cierro la puerta Hola ¿Todo bien, conejo? WTF, amigo Pero si tengo la puerta cerrada No sé Curioso, ¿no? A ver Cierro puerta Apago luz Listo No voy a hacer nada más Creo que funcionó Vale Aprendimos algo, gente Hola Ahí vienes otra vez Cierro puerta Apago Y no voy a hacer nada más Pega en el vidrio Se va Vale, vale Perfecto Eh, creo que Creo que estoy sobreviviendo En lo que es este juego Eh, creo que estoy Sobreviviendo bastante De verdad De verdad Espero que nada Me aparezca aquí Porque voy a dejar de revisarlo O sea Si algo me come de ahí Y estoy Aquí de De terminar esta cosa Eh, yo me pego un tiro Ya casi Ya casi Dale, dale Se sobrevive, ¿no? Se sobrevive No Ya casi ¿O no eres tú? Ah, es Bonnie Ok ¿Qué? No tengo idea ¿Qué tengo que hacer acá? Eh No sé ¿Qué estoy haciendo, gente? Pero espero que A ver Me puso más info No sé Algo, amigo Por favor Eh William Bauer Eh Ok, ok, ok Solo tengo que Sobrevivir Dime contra Que estoy Sobreviviendo Mínimo, ¿no? Ok, ok, ok Ay, hola Amigo Amigo, pero ¿Qué tengo que hacer? Es que este juego Es imposible Si no te lo sabes Este juego Es imposible Si no te lo sabes Gente, yo voy a dejar El juego por acá Si les gustó Por favor Dejen like Inscríbanse Y comenten Me voy a ver Un tutorial Y me lo pasaré En el siguiente video Si es que este video Les gusta Nada, gente Cuídense Se les quiere Chau, chau 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 ¡Gracias!